Si eres nuevo en Canadá o ya llevas tiempo viviendo aquí pero quieres saber cómo funcionan los impuestos qué son los rangos de impuestos o los tax brackets y cuánto deberías estar pagando de impuestos este video es para ti Primero tenemos que entender cómo funcionan los impuestos aquí en Canadá Tenemos dos tipos de impuestos que son los impuestos federales y los impuestos provinciales Ambos se basan en un sistema de rangos de impuestos o de tax brackets lo que significa que dependiendo de cuánto dinero generemos es lo que tendremos que pagar de impuestos es ese porcentaje que deberemos pagar Pero mientras que los impuestos federales son iguales para todo Canadá de hecho para todos los canadienses o todas las personas que estén pagando impuestos en el país los impuestos provinciales van a variar dependiendo de la provincia en la que estemos Es por eso que una persona viviendo en Ontario no va a pagar lo mismo que una persona viviendo en Quebec Incluso teniendo el mismo salario Y aquí una pequeña aclaración El rango de impuestos no se determina basado solamente en nuestro salario sino en cualquier otro medio que nos esté generando ingresos Lo que se hace es sumar todos nuestros ingresos y de ahí se saca el rango de impuestos en el que estamos Estos pueden ser dividendos, nuestra propia empresa, nuestro salario Todo esto junto va a determinar nuestro rango de impuestos Así que con esto dicho Ahora vamos a ver lo que son los rangos federales Los que son iguales para todos los canadienses Incluso para ti si estás aquí en Canadá Aquí les voy a dejar un gráfico En este gráfico podemos ver cómo varían estos impuestos Comenzando desde un 15% hasta un 33% Pero esto no significa que si cobramos 60.000 dólares Estos 60.000 dólares tengamos que pagar un 20,6% porque es el segundo bracket Sino que los primeros 53.359 dólares van a ser taxados a un 15% Mientras que el restante Que en este caso son 6.641 dólares Ese sí va a ser taxado a un 20,5% Además de cualquier otro tipo de ingreso extra que tengamos Y este rango en el que nos movemos Se lo llama el Tax Marginal Rate O rango marginal de impuestos Y de esta manera podríamos seguir subiendo Cuanto más dinero generemos Más tendremos que pagar de taxes Pero siempre dividiendo entre estos rangos Lo que significa que si ganamos 120.000 dólares Tendremos que pagar 8.000 dólares por el primer rango 10.000 dólares por el segundo rango Y por el restante Que en este caso son 13.283 dólares Tendremos que pagar 3.454 dólares Con esto visto podemos determinar el Marginal Tax Rate Que es el porcentaje que deberemos pagar Por cada dólar extra que estemos generando Como también el promedio de taxes que deberemos pagar Ya que al dividirlo en tres rangos En este caso vamos a tener unos taxes De un 18.66% Solamente federales Pero claro A todo esto le tenemos que sumar Los impuestos provinciales Que son determinados por cada provincia Así que si quieren más información al respecto Les voy a dejar un link en la descripción Donde pueden ver en la página oficial de Canadá Cuanto tiene que pagar cada provincia Y cuáles son los rangos Que tiene cada provincia también Como también tenemos que sumar Los taxes provinciales Además de los federales Aquí la cosa se empieza a complicar un poco Así que para hacer la vida más fácil Hay calculadoras de impuestos Que lo van a hacer por nosotros Así que también se las voy a dejar en la descripción En este caso esta es una de las calculadoras Que se llama TurboTax Donde también podemos añadir fuentes de ingresos aparte Ya sea de nuestra propia empresa De dividendos Podemos ver los aportes que estamos generando Los aportes que tiene que pagar nuestro empleador también Y aproximadamente cuánto vamos a tener que pagar de impuestos Y cuánto va a ser reducido de nuestro cheque Todo dependiendo también de la provincia en la que estemos Con esto dicho Realmente espero les haya servido mucho el video Lo hice la forma más simple que pude Para que se entienda cómo funcionan los taxes Pero si quieren más información sobre algún tema en específico Me lo pueden dejar en los comentarios Voy a intentar hacer los videos lo más simple posible Si no sé el tema lo voy a investigar para hacerlo Así que si les gustó No se olviden de dejar like y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.